¡Suscríbete! 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 Y las mujeres, un grito Otro músico que me da su vida Hay que ser algo que no hay cualquiera de ustedes Y tú me dices que conmigo te llamas Para que le pude la vida Hay un niño que no puede cumplir Oye, me hable, me hable, me hable Y yo, me hable, me hable Hay un niño que me da su vida Tal vez no tiene su bien Oye, me hable, me hable Oye, me hable, me hable Otro músico que me da su vida Tal vez sea algo que yo tengo esa pena Si tú me dices que conmigo te llamas Al ángel me pone toda la vida Algún del mundo tiene un poco de luz por mi fin Porque el día de la fe ya hubiera su hijo El día de la fe ya hubiera su hijo El día de la fe ya va a cantar y cuando llora para el luchero La boca quiero hablar y si me han dicho lo que disco muero Quiero bailar con la bola, con la bola, con la bola Quiero sufrir con la bola, con la bola Y yo la bola, con la bola, con el pecado Quiero bailar con la bola, con la bola, con la bola Quiero sufrir con la bola, con la bola Y yo la bola, con la bola, con la bola Quiero sufrir con la bola, con la bola Quiero sufrir con la bola, con la bola A mí me quita, te mires mal, te regalo, voy con una bola. Si quieres ir a su lado, vas a bailar, te juro por Dios, y doy las cosas. Ya como tienes que soltar, esta atracción, y ganar con la bola. Quiero bailar, con la bola, con la bola, quiero bailar, con la bola, 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 con la bola. Quiero bailar, con la bola, 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 con la bola. ¡Gracias! 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 Y me terminara así con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Me cumplimos y te doy las que no tengo Cuesas palabras de este cuento Pero no era así que se arrojaba Si algún día regresaba, eso era Sobre el pez de este cuento Y... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!